Una barbaridad el uso del Bizum. Para que se hagan una idea, el año pasado se hicieron 24 pagos de Bizum por segundo, por segundo, que es una auténtica barbaridad. Y hemos detectado que tenemos muchas dudas con respecto a cómo tenemos que reflejar esto en la declaración de la renta. Carmen Ferrero. Sí, para que se hagan una idea del auge que ha tenido esta plataforma en nuestras vidas. En lo que dure este directo seguramente se hará unos mil movimientos por Bizum. Lo están viendo. En 2022, según esta propia plataforma, se hicieron en total 762 operaciones, moviendo 40.700 millones de euros. Solo el año pasado se movió la misma cantidad que los cinco años anteriores juntos. Bueno, pues vamos con Ignacio Ruth Jarabo con algunas dudas que hemos encontrado en la calle y algunas que tenemos aquí en este plato. Vamos con la primera. Ignacio, venga. A ver si la vemos. Siendo usuario habitualmente de Bizum, me gustaría saber si con la nueva normativa tendré que declarar ante Hacienda cuando haga un pago algún familiar o algún amigo usando la aplicación. No, no. Partamos de la base, Ignacio, de que creo que solamente hay que declarar a partir de 10.000 euros al año. No, no, no. No, no es así. Hay que declarar todo el rato, en función de… Dependiendo quién realiza la operación y qué operación se realiza. Vale, entonces, esta, que nos pegamos todo el año haciendo Bizums amigos o familiares por una comida, por un tal, por un regalo, por no sé qué. No hay que hacer ninguna declaración, salvo que la comida sea en un sitio muy caro y exceda de 100.000 euros la comida familiar, en cuyo caso sí, una operación que supere los 100.000 euros hay que hacer una declaración. Exactamente igual que si vas a hacer una transferencia bancaria de 100.000 euros, también tienes que declararlo. Tú vas ahora mismo a tu entidad financiera, quieres hacer una transferencia de más de 100.000 euros y en tu banco te van a sacar un impreso para que hagas una declaración ante el Ministerio de Economía, que no de Hacienda, de Economía. Vale, entonces, cuando hagamos envíos de dinero a amigos y familiares, eso no. Vamos con la segunda duda. ¿Hacienda sabe de mis transferencias por Bizum, aunque yo no las declare? ¿Hacienda las puede saber? Inicialmente no, porque inicialmente efectivamente no es una declaración que se realice, que tenga que realizarse ante Hacienda, salvo unos casos que luego veremos. Pero, evidentemente, Hacienda tiene la posibilidad, el derecho de pedir a la información a tu banco. Aleatoriamente puede ser. Hombre, no es aleatoriamente, es cuando estoy inspecionando a alguien. Vale, vale. Es decir, cuando a ti te inspeciona la agencia tributaria, de las primeras cosas que va a hacer es pedirle a tus bancos todos los movimientos bancarios del periodo que te están inspeccionando. Por tanto, sí lo va a tener en el momento en que le interese tenerla. Vale, venga, siguiente. ¿Cómo voy a tener que declararlo a Hacienda? ¿Hay algún formulario? Tienes que declararlo a Hacienda si es que tienes que declararlo. Sí. Claro, efectivamente. Si hubiera que declararlo, pero vamos a decirlo antes para evitar dudas, ¿qué es lo que hay que declarar a Hacienda? Cuando se hacen, como he dicho antes, pagos por Bizu o por transferencia bancaria normal, de más de 100.000 euros si es en territorio español. Pero en Bizu no se pueden hacer 100.000 euros de gol, que quieres decir en conjunto a lo largo del año. No, 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 no. Operación a operación. Las declaraciones de medios de pago se hacen operación a operación. Por lo tanto, el límite de 100.000 euros, en caso de un pago en España o de 10.000 en el extranjero, se realiza operación a operación. Claro, no vale fraccionar el pago en varios movimientos porque eso es un fraude. Pero si tú no llegas a 100.000, en Bizu nada más no se llega a 100.000 por las normas de los bancos. Por tanto, transferencia por Bizu no hay que declararla en principio. En principio, si le saco dinero por Bizu al extranjero, sí, entonces sí, por encima de 10.000. En España no, porque 100.000 no se puede pagar por Bizu, si es al extranjero por encima de 10.000. Ya sé que usted fue director de la agencia tributaria, pero dígame una cosa para el consumidor. ¿Conviene poner el concepto cuando se hace el Bizu? ¿Conviene poner cena de amigos o compra pantalones? Vamos a ver, yo creo que primero conviene por el propio orden de tus cuentas, porque al cabo del año puede que no te acuerdes por qué pagaste a no sé quién, no sé cuántos. Yo nunca pondría pago cena de amigos si lo que estoy pagando es a un operario de peluquería que viene a mi casa. No pondría cena de amigos, pondría efectivamente a quién se lo pago y el concepto. Sí conviene y se hizo por el orden interno. Pero luego es que además, si el concepto es algo que el otro tuviera que declararlo, el que lo recibe, por ejemplo, un peluquero que va a tu casa, si ese tiene que declararlo y no lo ha declarado, no es que tenga que pagar el Bizu, sino el ingreso. Y tú has puesto cena de amigos, en vez de lo que es, te puedes convertir en cómplice de la infracción que le haya cometido. Y por tanto, la agencia tributaria te lo puede pedir a ti lo que él no haya ingresado. Te voy a poner un ejemplo de andar por casa. Tú conoces a una persona que trabaja en un gimnasio y entonces le dices que venga a tu casa a hacer de entrenador personal. Pero esa persona no es autónomo. ¿Tú le tienes que... él tiene que declarar ese Bizu o no? ¿A quién le pagas? ¿Al gimnasio o a él? A él, a él. Pues es que no es autónomo, pero debería serlo. Si ejerce la actividad por cuenta propia, es autónomo. Y si no está dado de alta, pues lo que le estás pagando su constituye para él una infracción. Ah, venga, pues vamos a alguna pregunta más de la calle. ¿Es aconsejable sustituir las transferencias bancarias por Bizu o dejar Bizu para pagos pequeños? Vamos a ver, el Bizu lo que te aporta es comodidad y por tanto es aconsejable. Resulta más cómodo y muchas veces más inmediato. Pero en principio, lo primero que hay que decir es que en principio son medios de pago prácticamente idénticos respecto a lo que es la operativa bancaria, la operativa de pago. Lo único es eso, que en vez de tener que hacer, meterte en el ordenador, en tu casa, y hacer toda la operativa de entrar en el banco y hacer la transferencia, pues estás en cualquier sitio, sacas el móvil y lo haces. Afectos de funcionamiento legal, de obligaciones de información, efectos de jurídico legal, a todos los efectos es equivalente a una transferencia bancaria. Bueno, de hecho, es que con el Bizu lo que haces es lograr una transferencia bancaria. Venga, María. No, yo creo que la casuística lo está explicando muy bien Ruiz Jarabo. Yo creo que es la de una transferencia bancaria. Pero vamos a suponernos que estamos en Navidad y que los padres dan dinero a los hijos. Un dinero importante. Eso hay que pagar sucesiones y donaciones. ¿O no? ¿Sucesiones y donaciones? Sí. Hombre, tendría que ser muy importante. Estoy diciendo importante, importante. En todo caso, sucesiones no, porque los padres no han muerto. Sería donaciones. Eso es donaciones. Pero, no, hombre, sí es muy importante, pero entonces no es un regalo de Navidad. Es decir, lo que entra dentro del uso social razonable, en cumpleaños también se hacen regalos, ¿no? O en las primeras comuniones de un nieto. Eso no es un hecho imponible de impuesta de donaciones. Claro, si yo digo, hombre, como es Navidad, le voy a arreglar a un hijo mío 200.000 euros. Hombre, eso no es un regalo de Navidad. Es que eso en sí mismo es una donación. Eso si tu padre es el Tito Berni. Oye, me ha dicho una cosa. Entonces, por cerrar el círculo, ¿qué usuarios de Bizum deberían estar preocupados ante Hacienda? Los mismos que estén preocupados por cobrar vía transferencia bancaria normal. Los mismos. Es decir, lo único que hay que declarar cuando yo cobro o pago en Bizum es cuando, si esa operación la hago por una transferencia bancaria o en metálico, la tengo que declarar a la agencia tributaria. Lo que no tenga que declarar, si lo pago con cheque bancario, con transferencia bancaria o en metálico, porque lo haga en Bizum, tampoco lo tengo que declarar. Claro. Bueno, pues nos ha quedado claro, Irmacio. Es pena que ya no seas director de la agencia tributaria, porque parece... Para tantas cosas. Claro, tantas cosas que nos vendrían bien. Pero bueno, es exdirector que también nos puede informar sobre lo que no debemos hacer, que muchas veces es verdad que es como un infantado, o sea, que es por desconocimiento. Pero, oye, hay cosas que no se deben hacer. Irmacio, gracias. A vosotros, como siempre. Con nosotros.